El concurso de ascenso de 233 funcionarios de la Fiscalía se iba a realizar a través de un contrato suscrito entre la Universidad de La Sabana y la Fiscalía por 2.800 millones de pesos. Sin embargo, un anónimo denunció una irregularidad en el proceso contractual. Descubrimos hace más de tres meses, a principio de diciembre, que algunos certificados laborales se habían expedido siguiendo el proceso que debía haber interno de la universidad. Y además se utilizaron para anexar esos documentos una firma escaneada de un representante legal. Tres funcionarios del orden ejecutivo del alma mater habrían sido los responsables. La universidad debió entonces hacer un proceso disciplinario. Los tres funcionarios de la Universidad de La Sabana también fueron denunciados penalmente. Le informamos al contratante de la Fiscalía del problema que teníamos. Señaló que el contrato se suspendió. Está terminado por parte de la Fiscalía de la Universidad de La Sabana y ya no hacemos parte en ese proceso de selección. Los trabajadores de la rama judicial dicen sentirse afectados. Quien ha perdido aquí son los empleados, porque estos procesos, las licitaciones implican más de seis, siete meses, ocho meses, un año. Dijo que la Fiscalía nuevamente debe realizar el proceso de licitación para el concurso de ascensos.